hola cómo estás si te estaba preguntando qué cosas se puede importar o qué negocio podría hacer a lo mejor aquí puede haber una idea una de muchas ideas pero partamos por una que para mi gusto te puede servir porque hacer esta modalidad también sirve para rentabilizar el negocio bien y además además está siendo tendencia en eeuu veámoslos entonces a continuación pero no sin antes pedirte suscríbete a mi canal deja un dedito para arriba compártelo con tus amigos porque si no te sirve a ti tal vez a otra persona si le puede servir bien vamos partamos con el vídeo bien qué es lo que tenemos acá o sea si tú ves esta imagen nada más te vas a imaginar que es solo un simple y sencillo scooter cierto bien la verdad es que es lo que parece pero tiene un tema muy distinto que es algo que a la gente le encanta y que es una tendencia natural del ser humano que es tratar de tener las cosas hechas a la medida de uno ya con todas el que enmarque nuestro sello nuestras preferencias y todo lo demás qué es esto se trata de un scooter pero hecho como se dice en inglés custom customizado ya o customizado si quiere decirlo acá es decir hecho a la preferencia de la persona que lo compra la persona compra las partes y lo arma ahora es pero como esta cosa es muy extraña a quien se le ocurrió la verdad que a quien se le ocurrió en los de menos lo que importa es que en otros lugares del mundo como eeuu por ejemplo si tú te fijas acá es tendencia si hayas visto otro vídeo mío y puedes ver mucho más acá sabes que google trends es un punto de referencia digamos para validar si es que algo está siendo fuertemente buscado en la web y aquí en google trends en eeuu como puedes ver en los últimos 12 meses de 0 a 100 está prácticamente en promedio por sobre el 50 y en el último tiempo buscándose bastante seguramente acercándose a temas de navidad o no lo sé pero está haciendo tendencia fuerte bien y en qué consiste bueno tú puedes buscar por este mismo término cierto es scooter customización en google y te vas a encontrar con muchas tiendas que te van a servir de de inspiración digamos para lo que eventualmente podría ser tu tienda virtual o tu tienda física y también te vas a encontrar con increíblemente muchos vídeos en youtube si es que tú colocas scooter custom build ya build tal cual como dice aquí tú lo puedes buscar y te vas a encontrar con gente que son adolescentes de hecho incluso ni siquiera tan tan jóvenes arman sus propios scooter es decir esto es algo que en eeuu está siendo está marcando la pauta en un segmento de edad y en un género en particular por lo tanto eso quiere decir que alguien acá lo puede empezar a considerar como para poder hacer un negocio además en las mismas páginas ya como te mencionaba acá cuando lo buscamos en google tú puedes ver más menos en qué consiste y si tú ves aquí esta página que es en www.repegnis.co.uk ya quiere decir que es del reino unido la página se llama build by pros es decir construida por los pros está o mejor dicho está este segmento de la página y acá tienes como como lo hacen ya que que cuál es la idea por ejemplo aquí al costado de esta página aparece el de que me imagino que es el lugar donde uno se posiciona cierto por lo que uno ve acá en el cual seguramente uno selecciona y se va armando el el scooter a un costado aquí seleccionamos esa parte acá cerramos dice headset otra parte no se hay que pinchar alguna y ahí se va armando el set mira acá dice el fork vamos a colocarnos este ahí se va armando que es el que es más técnico digamos con él con los términos de los scooters seguramente va a ir entendiendo cómo se llaman las piezas a pesar de que también lo podríamos traducir pero no la idea lo que me interesa es ver en este vídeo cierto él precisamente la idea de negocios cómo funciona para que te vayas dando cuenta digamos de las posibilidades que hay que de repente acá hay cosas que no se le ocurren o tal vez hay alguien por ahí que este negocio ya lo está haciendo pero después de ver este vídeo parece que no va a estar solo vamos a ver aquí en la manilla mejor dicho el el manubrio aquí van las ruedas podemos elegir tal vez no sea no soy yo el que tenga mejor gusto para armarlo pero de todas formas algo puede salir ahí y acá abajo grips las manillas el agarre coloquemos esta que están tan simpática cierto y cerramos acá vamos a ver qué más tenemos pex a qué se refiere con pex vamos a seleccionar este a dónde cambió a ahí está eso seguramente para para subir a alguien más ahí son algunos apoyos apoyar pies y acá dice extras que lo que es el extra vamos a ver con lo que vale cualquier cosa hay un extra algo en alguna parte de cambio pero aquí lo relevante es que quedó un scooter hecho al gusto de uno y acá abajo va diciendo que de todas las partes elegidas cierto ahí está el precio esto obviamente como es del reino unido está expresado en libras bien pero tal vez no es necesario hacer una página como ésta en un principio que se puede ver un poco complicada a pesar de que hay gente que lo debe saber hacer ya para programarlo lo importante es la idea de negocio porque porque cuando uno vende las partes por separado lea lo más probable es que tenga mayor rentabilidad en la compra en la venta total porque tú puedes importar cada una de las partes ciertos desde china por ejemplo y seguramente comprando varias de cada una de todas maneras va a tener un mejor precio y al tener un servicio en el cual la persona puede armar su scooter a la a su pinta digamos como se dice que en chile a su gusto lo más probable es que el negocio se pueda rentabilizar y ganar más 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 digamos por cada transacción bien muy buena esta página de todas formas hay harto más para ver acá si tú colocas insisto scooter customization hay muchas páginas donde se pueden encontrar inspiración para ver qué es lo que se puede hacer lo importante es que esto efectivamente es tendencia en eeuu y existe harto material digamos que quiere decir que esto se puede poner efectivamente de moda acá en chile en un segmento en donde hemos visto que los jóvenes realmente si gastan dinero bueno como tú sabes para poder importar esto estos productos o estas piezas o cualquier otro producto tienes a tu disposición mi curso de importaciones en donde además de aprender todo lo necesario para poder hacer una importación por tu cuenta vas a contar el apoyo hasta por 24 meses de expertos en la materia ya sea por mi parte en lo que va a ser la validación de los proveedores la revisión de tu documentación la revisión de la negociación que está haciendo con los proveedores corresponde que es justa así como también con un partner estratégico que tenemos con el cual tus costos de transporte internacional van a ser sin duda los más económicos ese beneficio es exclusivo para mis alumnos y además vas a entrar al círculo vip en facebook un grupo cerrado en el cual solamente están mis alumnos y en donde puedes ir conviviendo también con otras personas que están viviendo del mismo el mismo proceso que está viviendo tú como también hacer consultas de por vida digamos que vamos a ir respondiendo tanto en emprendimiento en marketing en ventas en importaciones todas las respuestas la vas a encontrar en el círculo vip y sobre todo si quieres aprender a encontrar tendencias como las que vimos en este vídeo porque esa receta esa fórmula no se puede compartir público es solamente para mis alumnos bien espero que te haya gustado este vídeo no te vayas por favor sin compartirlo y sin suscribirte a mi canal porque más vídeos como éste de todas maneras van a seguir apareciendo y también hay muchos vídeos para atrás que podrías revisar que te podría interesar bien perfecto nos vemos entonces en un siguiente vídeo vale chao chao